Bueno, pues una vez más a este pueblo se le ha ninguneado de mala manera. Desde ayer estaba el pueblo lleno de guardias civis, de secretas y demás. Hoy a la mañana con el gran despliegue y los métodos que utiliza para hacerse visibles. Se han llevado a cuatro de nuestros hijos e hijas la vistilla a su pasero y a las cuatro de la tarde. Es para leerles la sentencia de la manera que se los han llevado. No esperamos nada bueno porque ha sido, supongo que a Rosalía, la de Bárcenas, no se la llevaron así cuando le fueron a leer la sentencia. Siempre toca a los mismos en las mismas circunstancias. Y queríamos decir que a las cinco de la tarde vamos a hacer una rueda de prensa masiva. A las ocho de la tarde vamos a hacer una concentración. Queremos seguir haciendo movilizaciones. Animamos a todos los pueblos y lugares, a todas las instituciones, a toda la gente anónima a que salga a la calle, a que proteste. Que no se puede pedir una vulneración tras de otra sin que la gente se quede en sus casas. Que ya nos están haciendo un daño continuado. Que estamos dando unas respuestas que para nada son equiparables con su forma de actuar. Que nosotros estamos en una fase de personas civilizadas. Si no vemos por la otra parte lo mismo, por favor, queremos que todo el mundo salga a la calle, que todo el mundo proteste. No se puede aguantar, no se puede tolerar. Es una aberración jurídica y lo que ha sido una aberración jurídica lo están convirtiendo en una aberración humana. No pueden jugar con nosotros de esa manera. ¿Qué quieren? Llevarse a todos los padres y las madres por delante también. Nos están hundiendo económicamente con lo que ha salido en la sentencia. O sea, se llevan a nuestros hijos e hijas y nos van a dejar el poco gusto de tenernos a los padres y las madres también enfermos. No lo van a conseguir. Estamos unidos. El pueblo nos sigue. Nos sale espontáneamente, como lo veis, porque no son horas de convocar. Pero, desde luego, la voluntad de parte de ellos ha quedado más que clara. De que la fase no quieren que termine. Pregunto, ¿quién quiere la paz? ¿Quién no está contento con la paz? ¿Quién quiere volver a la situación anterior? ¿Quién estaba más cómodo en el enfrentamiento? ¿Qué ganaban con ese enfrentamiento? Que cada uno y cada una, desde su casa, hagan esa reflexión. Y recordar que, a pesar de todo, esto no ha quedado con una sentencia de terrorismo. Que si llega a quedar con una sentencia de terrorismo, a lo mejor ponen una furgoneta en cada esquina del pueblo y nos llevan al pueblo completo. Gracias.